Número 1. Yo aprendo inglés. 2. Los estudiantes en la clase estudian en la biblioteca. 3. Usted lee muchas composiciones. 4. ¿Lee usted un periódico? 5. Los profesores ayudan a los estudiantes. 6. Usted ayuda a todos los estudiantes con la tarea. 7. Tú escribes en el cuaderno. 8. El hombre en la oficina pierde el dinero. 9. Ella pierde unos lápices. 10. El muchacho busca unos cuadernos. 11. Pocos hombres encuentran el salón. 12. La mayoría de las muchachas escribe la composición. 11. La mayoría de las mujeres huérchasai creyeron. 121. La mayoría de las mujeres huérchas de la clínio. 131. 16. De las mujeres huérchas.